Buenas tardes, bienvenidos a un vídeo más de Eléctricos y Sostenibles, en el que intentamos tratar, como hemos dicho siempre, movilidad, energía, residuos y hábitats de consumo sostenibles. Hoy tenemos un tema que nos preocupa especialmente y dos invitados que esperamos que nos expliquen una controversia que estamos teniendo con un proyecto que conocemos desde hace muchísimo tiempo, como son las ecuáreas marinas y su cuidado, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, además con un viejo conocido de nuestro programa Eléctricos y Sostenibles, en Radio Las Palmas, y vamos por orden presentando a nuestros invitados. Don Arturo Boira, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos a Matías González, muy buenas tardes, que ahora pasaré a explicarles. Matías, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como siempre, don Arturo Boira, viejo conocido de nuestro programa, 20 años de proyectos de sostenibilidad, experto, en este caso, en ciencias marinas, lo que es director de la empresa Oceanográfica, licenciado en ciencias del mar, en cuestión de economía del bien común, también hemos tenido muchísimas cosas que comentar en el programa, y últimamente, experto en gobernanza y participación ciudadana, con otros proyectos, en fin, Arturo, metido en mil historias, y una de las cuestiones importantes es el tema de ecoáreas. También tenemos, como hemos dicho, a Matías González, que es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, doctor en economía, investigador del Instituto de Turismo y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los dos amplios expertos con muchísimos conocimientos sobre el medio marino y ese desarrollo sostenible. Y vamos por partes. Don Arturo Boira, experto en estas cuestiones, don Matías González, experto también en estas cuestiones. Arturo, cuéntanos un poco, ponnos a la audiencia de Eléctricos y Sostenibles en situación. Tenemos un proyecto de ecoáreas que llegaba hace poquito la noticia de que, bueno, el gobierno de Canarias está, digamos, con ese proyecto intentando sacarlo adelante y resulta que hay una controversia y es que, pues, ese proyecto o esa iniciativa, que es muy positiva porque es cuidar de nuestras costas, de nuestros mares, de nuestros océanos, pues, está teniendo controversia. Cuéntanos un poquito, ponnos en situación de cómo está la situación y cuál era el proyecto en sí y a dónde va caminando. Bueno, pues, la gestión de las áreas marinas y la sostenibilidad del mar es algo que se ha trabajado desde que el mundo es mundo y la humanidad es humanidad, ¿no? La palabra tabú viene de los polinesios cuando reservaban espacios, por ejemplo, de no pesca incluso, para mejorar la gestión y poder garantizar la pesca. Entonces, es algo que no es nuevo, es algo que en España se ha venido gestionando con el modelo de las reservas marinas, pero, bueno, que es un modelo que es de arriba a abajo, que se llama, ¿no? Lo establece la administración y se va aplicando en los distintos estamentos. Entonces, desde la sociedad se planteó hace, en el 2008, un nuevo modelo en el que los usuarios de los espacios llegaban a acuerdos y hacían más fácil la labor de la administración para generar más áreas protegidas, que es lo que, al fin y al cabo, demanda la gestión coherente y Europa está obligando en estos momentos, ¿no? Y así nació el proyecto Microáreas, que lo fuimos desarrollando prácticamente durante ocho años hasta conseguir un proyecto consolidado que fue referencia a nivel nacional y el ejemplo de las canteras ha sido muy nombrado, por ejemplo, desde la perspectiva de la custodia del territorio, ¿no? Es un espacio que es el gran parque de la ciudad de Las Palmas y que en estos momentos se gestiona con la ayuda de un foro ciudadano en el que participan más de 40 entidades que incluyen a 60 representantes. O sea, que es un foro bien constituido que lleva funcionando siete años. Y, evidentemente, la gestión marina, desde esa perspectiva, ha sido tremendamente innovadora a nivel nacional y el Gobierno de Canarias se fijó en el proyecto y lo quiso extender al resto del archipiélago. Para ello nos llamó, se definió así el proyecto Ecoáreas Mar de Menos, pero resultó que el proyecto ni era tan eco ni era tan de todos. Y, bueno, pues ahí es donde los equipos técnicos tuvimos serias discrepancias con la consejería por temas de coherencia, básicamente, y muchos de nosotros limitimos de nuestro cargo. Yo, por ejemplo, desde 2016 a 2018, finales, fui coordinador del proyecto y desistí de seguir siéndolo porque no compartía lo que se estaba haciendo. Y, bueno, pues Matías podrá contar su experiencia también, que supongo que la gente que habíamos estado durante diez años impulsando el proyecto Ecoáreas, nos salimos de un proyecto que supuestamente lo que pretendía era mejorar Ecoáreas. Porque, al final, básicamente, un proyecto que debía ser de participación realmente se estaba convirtiendo en otro proyecto autoritario donde unas pocas personas decidían lo que el resto tenían que hacer y lo que nos resulta especialmente peligroso es utilizando palabras como sostenibilidad y participación para maquillar proyectos que ni son de sostenibilidad ni son de participación en muchos de sus contextos, ¿no? Con situaciones muy graves como una de las que hablaremos que ha sido la gota que ha colmado el vaso, que es lo que ha pasado ahora en agosto. Matías, en tu caso, que has estado muy en contacto directo con este proyecto, ¿qué es lo que aporta todo este proyecto de microáreas, de custodia del territorio, de las costas, del territorio marino, que no se hacía antes? Para que la gente se ponga un poco en situación, ¿qué es lo que pretendemos mejorar, no? Porque quizá lo mejor es que de aquí para atrás no nos hemos preocupado de esa custodia o de ese cuidado del medio marino. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que se pretende cambiar? Muy interesante porque, en realidad, lo primero y más importante que aporta la experiencia de ecoáreas y de microáreas, en ese orden micro y luego ecoáreas, es una nueva mirada al mar y al litoral. Fíjate que Canarias experimenta, en los años 60 y 70, en paralelo, y muy conectados entre sí, dos fenómenos que van a presionar extraordinariamente el litoral. Uno, un crecimiento demográfico extraordinario que se sitúa fundamentalmente en, precisamente, el cordón litoral y que va a estar muy próximo ahí. Y un desarrollo turístico extraordinario desde el punto de vista cuantitativo en el que, básicamente, nos centramos en construir infraestructuras, infraestructuras litorales, ¿no? Tenemos, por tanto, un escenario en el que el mar es casi, casi, casi una extensión invisible del modelo de ocupación del territorio, de la tierra, ¿no? Toda la pulsión especulativa sobre el territorio que se proyecta durante aquellos años de crecimiento masivo de camas turísticas, de urbanizaciones residenciales, etcétera. Cuando llega al mar, se proyecta sobre él, ¿no? O sea, hay que construir esto, pues, muelles deportivos y tal. El mar es simplemente un soporte sobre el que seguir desarrollando infraestructuras, ¿no? También un soporte sobre el que presionar con las nuevas actividades que, inevitablemente, están asociadas a ese crecimiento demográfico. Llámense un fuerte incremento de los vertidos de aguas residuales sin depurar, cuando entramos ya en la necesidad de desalar agua para el consumo humano, vertidos de salmuera sin tratamiento de ningún tipo. Es decir, en definitiva, el mar se convierte, valga la metáfora, en algo parecido a cuando decíamos levantamos la alfombra y metemos la suciedad debajo. Bueno, pues, el mar se convierte en esa alfombra, ¿no? Lo tiramos al mar y, bueno, ya el mar responderá, ya el mar dirá, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que, primero, cuando empezamos a investigar ese mar, no solo a nivel global, sino también a nivel local, empezamos a ver ese proceso de desertificación de nuestro mar, ¿no? De pérdida de, digamos, de la vida en los ecosistemas que nos rodean, de pérdida de todas las praderas de fanerógamas que sustentan el resto de la vida, ¿no? Alrededor de las islas. La pérdida, la reducción drástica de la disponibilidad de peces para la pesca, ¿no? Y, por lo tanto, el empobrecimiento de esta actividad, etcétera, nos damos cuenta de que el mar tiene que ser pensado de otra manera y esta es la primera aportación del proyecto microárea, ¿no? Es una recuperación del mar, desde el mar, es decir, desde la comprensión de lo que es el mar, de la comprensión de lo que son los ecosistemas marinos, pero microárea es un proyecto que incorpora mucha inteligencia práctica, en fin, todo el mundo que conozca a Arturo sabe que esa cabeza carbura bien, ¿no? y, bueno, y toda la gente de la que él fue capaz de ir agrupando y reuniendo, ¿verdad?, para este proyecto, no se trataba de un proyecto más de conservación del mar, no, se trataba de un proyecto genuino de desarrollo sostenible que tenía dos patas fundamentales, una es, el mar hay que entenderlo como lo que es, un espacio complejo multifuncional, ahí ocurren muchas cosas, hay gente que pesca, hay gente que hace recreación, hay actividad turística de muy diverso pelaje y todo eso tiene que ser de una manera inteligentemente armonizado, teniendo en cuenta los límites del ecosistema, pero teniendo en cuenta también que tenemos una sociedad a la que hay que darle de comer, a la que hay que darle opciones, por tanto, no era un proyecto conservacionista, un proyecto de desarrollo sostenible e inteligente, ¿no?, eso es lo primero que es y lo segundo que es, es un proyecto participativo, pero no por capricho, no porque, qué bonita la moda de la participación, sino porque, eh, el proyecto de micro áreas se inscribe en un, en un movimiento que es global, eh, según el cual, las políticas públicas para ser realmente efectivas y eficientes, tienen que ser participativas, o sea, la única manera de reunir todo el conocimiento que tienen todos los actores que llevan años operando en ese territorio, ¿no?, en el mar, en este caso, ¿no?, es generar un espacio de participación en el que cada uno, desde su experiencia y todos, entendiendo que nos tenemos que poner de acuerdo porque si cada uno sigue tirando de su lado de la cuerda, al final, la cuerda, es decir, el mar se rompe, tenemos que ponernos de acuerdo en un espacio y entonces, el proyecto Nicolaria fue eso, fue el intento de reunir a todo el mundo que tiene algo que decir porque tiene alguna relación significativa con el mar y, por supuesto, a las administraciones también, para ponerse de acuerdo en un modelo de gobernanza de abajo arriba, es decir, participativo, donde, de alguna manera, la norma, lo que al final cristaliza como norma legal no es más ni menos que el resultado de un proceso de consenso creado a partir de integrar y reunir los conocimientos de todas las partes relevantes, ¿no? Ahí también, ecuaria y termino ya, ¿no?, para no estenderme más, una cosa que yo creo que, ¿no?, era un planteamiento de Arturo desde el principio, ¿no?, el conocimiento científico tiene que estar presente, no solo hay que gestionar el mar de acuerdo con lo que yo quiero que sea el mar para mí o lo que quiero que sea para otros, sino con lo que es el mar efectivamente y para saber lo que es el mar efectivamente desde el punto de vista ecosistémico tenemos que contar con la gente que investiga sobre él, ¿no?, entonces el proyecto Micro Areas ya contó de sus inicios con este, ¿no?, yo formé parte del Consejo Científico del proyecto Eco Areas, la última versión, pero desde la primera parte, pues siempre que Arturo me solicitó alguna opinión, yo gustosamente se la vi, porque me pareció un proyecto pionero, un proyecto futurista y también he estado implicado en la experiencia a la que se refería antes Arturo de la Micro Areas a las canteras, que creo que es una experiencia de primer nivel a nivel estatal e internacional. Arturo, por lo que nos cuenta Matías, hay una cosa que mi, digamos, instinto como comunicador me llama sobre la marcha y es que aquí confluyen muchísimos intereses económicos y un interés nuevo, quizá, nuevo, en el cual esta nueva ola de sostenibilidad, de cuidado por el medio, no solo que conocemos a nivel terrestre con las masas forestales, la agricultura, los incendios, todo esto que hemos visto, todo esto después evidentemente nos lleva a tratarlo también para el medio marino. ¿Cómo se gestiona poner de acuerdo a, como decía Matías, todos los agentes que intervienen en el mar, en la costa, todos esos intereses económicos? Me imagino que no habrá sido una tarea fácil, pero ni de lejos. No, todo lo contrario, o sea, ha sido una tarea muy difícil y muchas veces lo que la gente no es consciente es que el mar tiene un problema muy particular y es que mientras que en tierra la titularidad de un espacio siempre está clara, en el mar confluyen un montón de administraciones en las que unas se solapan a otras, o sea, esa titularidad no es tan evidente. ¿Por qué? Porque el mar es de todos. Eso es la gran diferencia de cualquier terreno, de cualquier espacio en tierra, ¿no? Y en tierra si hay un espacio natural protegido, pues la competencia normalmente suele ser de una administración. También hay solapamiento, pero ese solapamiento que hace la gestión más difícil en tierra se multiplica en el mar, ¿no? Entonces, ahí es donde radica la gran complejidad de la gestión marina y si a eso le añadimos la concentración de usos, solo hay que ir ahora en agosto a la costa y ver todo lo que está pasando ahí y sin embargo subirse a la cumbre a Tamadaba y ver que aquello está vacío, ¿no? Entonces, ahí es donde está el gran problema de la gestión marina, ¿no? Añadido a lo que dice Matías y es que es el sitio donde va el agua que sale de nuestros retretes y del agua donde sale la mayoría de la que va a nuestros grifos. Entonces, son dos cruces que son un poquito peligrosos. si además a eso le añadimos que parte de la comida que tomamos también viene de ahí y que el ocio que realizamos, es decir, el agua en la que nos bañamos también es esa, pues bueno, conviene tomar en consideración el cuidar un poquito, ¿no? Que yo creo que es la gran palabra que nos ha enseñado el COVID, ¿no? La importancia de aprender a cuidar y un poquito lo que nos une a todos los que estamos aquí, ¿no? Ya sea cuidar mediante la movilidad sostenible, cuidar mediante dejar al lado los combustibles fósiles o cuidar el mar como siempre fue la idea de tanto del proyecto micro áreas y supuestamente del proyecto eco áreas también. Matías, dos conceptos que me vienen a la cabeza rápidamente que son el tema de, por un lado lo que tú comentabas antes, ese dicho famoso de que el mar se lo traga todo y lo que está comentando Arturo también me lleva al famoso concepto del sumidero de carbono. El mar no solo se traga lo que le mandamos vía física sino también lo que le mandamos vía atmósfera, ¿no? En este caso todas las emisiones que tenemos en tierra también van a dar al mar de una u otra manera. entonces también quizá lo mejor lo que decías tú, ¿no? O sea, la gestión desde un punto de vista científico del océano, del mar, de las costas, también debería darse la vuelta y decir, oye, cuidado con lo que están haciendo de orilla para arriba porque eso también nos va a caer de orilla para abajo y si encima como decía Arturo las, digamos, las jurisdicciones de las distintas administraciones se solapan pues el entendimiento o el compartir se va a complicar. Sí, yo creo que el solapamiento o no porque teóricamente aunque hay muchas administraciones que tienen competencias sobre el medio marino una cosa es que haya multiplicidad de administraciones y otra distinta es que haya solapamiento no debería haberlo cuando hay múltiples perdón administraciones lo que debería haber es coordinación interinstitucional y eso quizá es lo que no hay demasiado y eso convierte la gestión en general de los espacios del territorio y en particular del mar en algo extraordinariamente complejo es decir poner de acuerdo diferentes administraciones ya en sí mismo es extraordinariamente complicado en un país donde no hay tradición de digamos de coordinación interadministrativa no hay o dicen lo que tienen que hacer o lo que creen que tienen que hacer los ayuntamientos por otro lado el estado por otro lado y eso hace que mientras el mar se degrada y tal lo que hay es una parálisis de la capacidad de respuesta ¿por qué? porque todo es muy complicado todo obedece a un proceso de una extraordinaria complejidad administrativa una burocracia descomunal que hace que los acontecimientos van a una velocidad X y la capacidad de respuesta va a una velocidad X partido por ni se sabe entonces vamos no tenemos entonces precisamente creo que de lo que se trataba y esto es un aspecto y el otro es un poco también el tema de la política la concepción autoritaria de la política y de la democracia antes me preguntaba si íbamos a hablar un poco de política o de yo creo yo creo que ahora conviene que es un poco la idea de bueno oye esto del mar la competencia es mía a mí y eso no deja de ser cierto alguien me votó aquí para yo ostentar una responsabilidad pública y bien o mal yo soy el que tiene la responsabilidad de hacerlo ¿esto qué pasa? que cuando esta responsabilidad que no es sino la responsabilidad de hacer lo mejor posible en función del mejor conocimiento disponible se convierte en no yo hago lo que se me ocurra tomando decisiones y evaluando las cosas a ojo de buen cubero ¿no? pues lo que ocurre es que normalmente las decisiones no son las apropiadas y entonces yo creo que esto forma parte de esta comprensión o de esta perspectiva de la política como autoritarismo no como autoridad sino como autoritarismo ¿no? yo tengo yo estoy investido de la capacidad de decidir y yo solo decido frente a lo que propone la idea de micro áreas y de ecu áreas después que es la decisión bien informada la decisión bien informada parte de identificar dónde están las fuentes de conocimiento ¿no? de la realidad que queremos gobernar en este caso del mar que se ha publicado incluso más allá es decir no solo que se ha publicado porque si nosotros ahora identificamos todo lo que se ha publicado sabemos mucho pero también nos damos cuenta de que hay muchas cosas importantes que deberíamos saber que no las sabemos y por tanto algo que deberían hacer nuestros responsables políticos si realmente quisieran hacer una gobernanza democrática del mar y no una gobernanza autoritaria sería darse cuenta de que invertir en mejorar el conocimiento científico de nuestro mar es una gran inversión que nos permitirá en el futuro posiblemente tomar decisiones mucho mejor informadas sobre qué sobre todo lo que tenemos que hacer sobre dónde están los principales problemas que están arquejando a la productividad de nuestro litoral de nuestras costas sobre cuál es el nivel bueno incluso fíjate Germán desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos en turismo sostenible oye cuál es el valor económico de la pérdida que Canarias tiene como uno de los principales destinos de buceo por ejemplo de Europa si se siguen deteriorando los ecosistemas marinos y como consecuencia pues esas especies banderas que hacen que la gente se ponga un traje de buceo se ponga una botella y se tire al agua qué pasa si todo eso desaparece es que no hay una pérdida económica importante lo que ocurre es que el desconocimiento nos ha impedido saber también cuál es la pérdida económica que Canarias está experimentando como consecuencia del deterioro de sus mares y por tanto esta es la tarea pendiente y la tarea que se proponía micro áreas y ecuarias que era gobernar democráticamente es gobernar con conocimiento y por tanto ese es el cambio que hay que hacer o sea el no autoritarismo no solo significa que decidamos de abajo arriba significa también que tomemos la responsabilidad de decidir conociendo el medio sobre el que estamos tomando decisiones es decir tomar decisiones informadas eso es lo que Germán me gustaría añadir con bueno pues las enseñanzas que para mí fue un gran maestro Marco Marchioni que uno de los expertos internacionales en temas de participación que vivía aquí en Las Palmas y que no supimos sinceramente no supimos aprovechar y darle las de capacidad que ese hombre tenía para aportar en la gestión en Canarias y él lo explicaba muy bien o sea tenemos tres ejes que son la sociedad la administración y el conocimiento si todo lo basamos en la administración tenemos autoritarismo si todo lo basamos en el conocimiento técnico tenemos tecnocracias y si todo lo basamos en la sociedad tenemos populismos entonces la unión entre esas tres partes es eficiencia en la gestión y eso es lo que llevaba a la práctica el proyecto microáreas y como se pretendió diseñar el proyecto ecoáreas ¿qué pasó? que vimos que el poder social que se intentaba aplicar era un poder que se restringía solo al espacio no a como se hacía la gestión de las ecoáreas y vimos que el conocimiento científico no era bienvenido hasta el punto de que bueno yo hace unos meses pedí que me confirmasen si el consejo científico de ecoáreas existía y ha sido llevo dos meses esperando en la web ha desaparecido el consejo científico han desaparecido las universidades y sé que durante dos años los miembros del consejo científico no han sido consultados entonces claro fíjense que hemos perdido el poder social hemos perdido el poder técnico y todo se está concentrando en una administración en la que los políticos están desbordados y son los técnicos los que están decidiendo sobre qué hacer cómo hacer y claro entonces ves que un modelo sociocrático que se llama donde el poder está repartido para que se equilibre y la gestión sea más más sostenible pues se ha se ha descompensado totalmente al modelo de siempre que ese es el problema al modelo autoritario ese ya lo conocemos ya sabemos lo que da de sí ahí no está la innovación el proyecto innovador era hacer un modelo sociocrático entonces ese es esa es quizá la pena que tenemos pues toda la gente que hemos dimitido del proyecto nos hemos salido y hemos mostrado nuestro rechazo porque sabemos cuál es el otro modelo entonces ahora claro estamos planteando un proyecto de un millón trescientos mil euros que fue lo que a mí se me pidió que planificase o sea un proyecto con muchísimos medios que cuatro años después de iniciarse si consultamos la web verán que no hay ni una no hay información sobre la secuaria o sea tenemos una web muy bonita con mucho discurso pero si tú quieres ver qué ha pasado en las secuarias cuáles son los secuarias solo tienes un mapa con puntos nada más no hay información sobre esas secuarias cuatro años millón trescientos mil cómo se puede justificar con eso vale para mí es muy grave que el dinero público se esté invirtiendo de esta manera cuando solo había que probar la innovación ya estaba hecha teníamos los siete años de experiencia en las canteras que solo había que aplicar y bueno pues como yo le decía a los técnicos de la consejería o sea el éxito de las canteras fue saber retirarse cuando aquello funcionaba Matías y yo tuvimos para impulsarlo pero cuando aquello funcionó nos pasamos a segunda fila y nos convertimos en uno más del foro sin ningún rango ni estructura de poder y sin embargo lo que hemos visto en la consejería es que quería hacer la pirámide más pronunciada todavía es que ese no es un proyecto estamos volviendo otra vez a lo mismo hombre a mí lo que se me ocurre y repito otra vez mi instinto de comunicador por supuesto tengo que buscar las razones tengo que buscar los motivos y me voy directamente a Matías que es doctor en economía Matías economía hoy en día es todo o por lo menos eso es lo que se pretende entonces mi mente mal pensante me lleva rápidamente a pensar que el poder administrativo en este caso a lo mejor lo que ha pasado es que se ha plegado a los intereses económicos y a partir de ahora dice oye no vamos a contar con científicos no vamos a contar con la sociedad porque si no esto no sale adelante y en la premisa económica que es la que yo presupongo que se está imponiendo esa no va a salir no sé si eres tú de la misma opinión bueno Germán vamos a ver lo que tú acabas de enunciar creo que explicaría muy bien la historia de los usos del litoral en Canarias y evidentemente en muchas más latitudes del planeta pero si quieres que te diga la verdad en el caso que nos ocupa ahora a mí me da la impresión de que no hay tanto un problema de que un proyecto ecuarias genuino se haya enfrentado con poderes económicos con capacidad real para impedir que algo no no por ahí yo no iría por ahí porque vamos a ver en este momento los poderes económicos por lo menos aquellos que puedan hacer gala de mayor inteligencia si lo situamos por ejemplo imagínate en el ámbito del desarrollo turístico de Canarias si fuera cualquiera de los líderes de cualquier grupo económico vinculado al turismo en Canarias primero vería cuáles son las limitantes que tiene un destino como el nuestro para seguir siendo atractivo y competitivo en el futuro no solo apoyándote nada más en la costa sino apoyándote en la costa de esa determinada manera en definitiva renunciando a la costa y cargándote a la costa ¿no? no a mí si yo oyera una música del tipo de la que suena en la orquesta de micro áreas ¿no? recuperación de la de la salud del ecosistema diversificación de la oferta turística con actividades compatibles con la conservación posiblemente y ahí sí que tendría algún problema ¿no? claro esto sería que no voy a poder hacer todas las infraestructuras costeras que a mí me gustaría hacer pero bueno quizá 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 eso no sería tanto problema yo el problema lo veo más centrado en un problema de la gobernanza política que tenemos en Canarias y tenemos un nivel que son los políticos elegidos para la ostentación de responsabilidades tipo consejería y vice consejería que es muy raro que estén ocupadas por verdaderos especialistas que realmente quieran no o que tengan elementos y criterios para tomar decisiones y por tanto hay un segundo nivel hay un segundo nivel que es el segundo nivel antes se refería a Arturo de técnico ahí hombre que viendo que viendo que los representantes políticos están un poco ahí pues como están los corchos intentando flotar en situaciones intentando no comprometerse intentando no meterse en jardines muy complicados de los que puedan salir magullados porque al final el objetivo es que yo cuando llegan las próximas elecciones y haya que volver a confeccionar listas quiero estar en las posiciones de salida ¿no? entonces tienes el perfil del político bueno entonces ¿qué hacen? bueno descansan sobre una estructura administrativa de medianos y altos cargos funcionarios ¿no? que están ahí y bueno timonean la situación yo creo que esto un poco explica mejor lo que ha ocurrido con el proyecto microalias ¿no? si hay el ejercicio del autoritarismo en el proyecto micro y ecuaria perdón en el proyecto de ecuaria en este momento creo que se concentra más en un conjunto o se podría incluso personalizar pero en un conjunto o en un espacio de técnicos de la administración que han decidido que son ellos y solo ellos los que después de apropiarse de una idea que no era suya pues son los que van a interpretarla con un estilo absolutamente autoritario en la realidad aunque revestido de como decía antes Arturo y eso es importante y también revestido de apariencia de participación pero yo yo creo que y eso es lo realmente triste Germán si me permite es decir lo realmente triste es que el proyecto ecuaria esté como esté como describía ahora Arturo no porque haya fuerzas poderosas económicas que lo hayan frenado sino porque la calidad de nuestra democracia la calidad del ejercicio democrático en Canarias en muchas esferas es tan baja que uno o un par de funcionarios pueden en este momento hacer aguas con un proyecto que yo no digo que sea la gran salvación pero que sí desde luego remite a uno de los cambios estratégicos más importantes que tendría que abordar la industria turística en Canarias para regenerarse ambientalmente y para tener futuro como industria turística competitiva cuando bueno pues cuando otros destinos otros territorios se recuperen estoy hablando del mediterráneo etcétera en definitiva no creo que es más triste que eso creo que es simplemente un problema de deficiencia de nuestra democracia de nuestro funcionamiento democrático Arturo pues te paso la pelota sin lugar a dudas a partir de ahora está claro que lo que tú decías es una de las patas del del sistema este del concepto de Marchioni que es la sociedad la sociedad debe exigirle a la administración que utilice o se valga del conocimiento científico para aplicar esas cuestiones y no dejar atrás un trabajo que se ha hecho y que ha funcionado bien en otros en otros ámbitos como tú decías por lo menos en la playa de las canteras qué tipo de acciones o qué me imagino qué recursos van ustedes a poner en juego para que la sociedad se entere de estas cuestiones y haga presión que me imagino que será la cuestión y es un poco por la razón por la que estamos aquí hoy Sí, bueno precisamente gracias Germán la información es básica o sea que se sepa lo que ha pasado es fundamental y este es uno de los espacios en los que estamos que se vea que aquí hay mucho conocimiento hay mucha experiencia hay sabiduría local hay experiencias que se han llevado a cabo y bueno pues eso ponerlo en valor es fundamental el Cabildo de Gran Canaria hizo un documental sobre micro áreas que estaba listo ahora para el COVID y está pendiente no sé exactamente de qué estaba pendiente pero yo lo vi y el documental era la verdad que describía muy bien lo que había pasado en estos años en Gran Canaria con el ejemplo de las canteras con el ejemplo de la aldea también que fue precursora que en unos pocos meses consiguió una autorización del ministerio para gestionar el medio marino o sea fue una cosa surrealista y que de repente demostró que sí se podía pues bueno pues con diálogo con negociación y con sentido común en ese sentido pues por eso que quizá la labor principal es documentar bien lo que ha pasado contarlo que la gente lo sepa y a partir de ahí organizarse ¿no? de hecho bueno pues a raíz de lo ocurrido ahora en agosto que ahora lo explico pues para mí un hecho impresionante fue ver la movilización que se generó y en apenas una semana se firmó un manifiesto por 60 personas que habían sido claves en el proceso de micro áreas y que participaron también en eco áreas que lo que piden no es más que coherencia del proyecto de eco áreas ¿no? y que micro áreas y eco áreas no sean dos proyectos divergentes o sea en un proyecto de sostenibilidad cuando en los objetivos de desarrollo sostenible las alianzas son el objetivo de 17 y es lo que lo une todo que no se genere un cisma en un proyecto que debería ser convergente donde si estamos haciendo desarrollo sostenible ahí tenemos que sumar todo lo que todas las acciones por el desarrollo sostenible ¿no? y bueno pues para mí fue impresionante como en pleno agosto en una semana 60 personas se pusieron de acuerdo para firmar un documento con creo que son 10 puntos los que los que expone pidiendo lo que tiene que ser eco áreas que no es más que aplicar el sentido común ¿no? pero pone de manifiesto que precisamente cuidar no supone que yo decida cómo te cuide a ti ¿vale? sino que tú digas lo que quieres yo diga lo que quiero y busquemos el punto en común ¿no? y ese es el gran problema que que yo tuve cuando estuve coordenando el el proyecto que realmente tenía un agente que muchas veces veía que no tenía criterio técnico para tomar decisiones que tomaba y sin embargo no admitía que nadie tuviese más 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 experiencia o conocimiento sobre determinados temas ¿no? y eso pues bueno yo creo que Matías lo ha descrito muy bien ¿no? es sorprendente que cuando siempre estamos hablando que pues el lobby económico o el lobby del poder es el que evita que el desarrollo sostenible se desarrolle en este caso no en este caso es algo mucho más humano y y mucho más simple ¿no? y es es la condición de yo creer que sé lo que tú necesitas y por eso pues aplico lo que siglos atrás se se llamó el el despotismo ¿no? todo para el pueblo pero sin el pueblo y y es que es eso lo que lo que ha pasado ¿no? entonces ¿cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso? ¿no? que bueno pues estando distintas personas pidiendo negociación para que el proyecto cogiese coherencia y negándose la administración a que existiese ningún tipo de de diálogo primer ejercicio de falta de participación o sea yo voy a la calle a la gente a decirle que participe y a quienes quieren participar para buscar coherencia ni les atiendo ¿vale? o sea la gente que ha echado a caminar el proyecto que te está pidiendo decir oye yo lo único que pido es coherencia ¿no? y es en lo que sociodinámica se llama los aliados activos es decir son aliados que quieren lo mismo pero que tienen criterio propio y son los más valiosos porque te pueden dar el feedback que hace que mejore la estrategia porque tú igual estás ciego en una cosa y si no no coges el feedback de quienes también quieren lo mismo pero tienen otra perspectiva pues puedes ir pro al marisco como bien se dice en Canarias y todavía nos falta mucha cultura de la gestión grupal ¿no? y en ese sentido no hay que olvidar que tenemos 40 años de autoritarismo a nuestras espaldas que ha generado una democracia que también ha estado basada en el autoritarismo ¿no? y ahí es donde la gota que comó el vaso es que de repente en el 30 de julio se publica una licitación por un importe total que casi 400.000 euros para la dinamización de las ecuáreas bueno bien pero en el que ningún perfil es ambiental todos o sea el perfil prioritario es el de animador sociocultural con todos mis respetos y con toda mi admiración a ese perfil ¿no? o sea es gente yo he tenido en mi equipo gente o sea un colectivo en el que tengo muchas amistades y que creo que es fundamental para este tipo de procesos pero señores un hospital no se puede crear con 17 celadores ¿vale? y solo celadores ningún médico entonces ¿cuál ha sido la sorpresa para todos? que un proyecto que es innovador en gestión sostenible del litoral no tenga ningún experto en gestión sostenible del litoral que sean 17 perfiles de un nivel no alto ¿vale? de un nivel de FP los que vayan a generar los planes de acción para la gestión innovadora en Canarias dice señores hay algo falla hay algo falla y no es difícil de ver que una licitación cuando se saca en agosto y empieza un 30 de julio y acaba un 27 de agosto no es que no podemos decir exactamente que sea muy participativa cuando está saliendo en el periodo en el que todo el mundo está descansando las empresas no están haciendo seguimiento de las licitaciones etcétera etcétera y a eso añadiendole cómo están las administraciones con el COVID hacer mover cualquier papel en este periodo es tremendamente difícil no sé cuáles serán las limitaciones administrativas pero evidentemente se podría haber adelantado 15 días o retrasado 15 días o incluso un mes o sea se ha publicado solo en el perfil del contratante de la administración o sea en una página que si no la sigues está más escondida que el carajo cuando la web del proyecto es una web activa hay unas redes sociales que perfectamente se podía haber informado ahí y se podía haber generado proceso participativo buscando la mejor el mejor licitador posible para ejecutar bien ese contrato entonces claro ahí esto es algo que nos ha puesto en alerta a todo el mundo ¿por qué? porque después de haber quitado todo el cuerpo técnico del equipo Ecoáreas lo que están pidiendo es muy baja cualificación y con sueldos que al final hacían los cálculos y salían a mil euros mensuales y te dios señores la participación es algo muy complejo que tiene que estar en manos de expertos no en alguien que puede ser muy bueno haciendo dinámicas de animación de ciudadana y que la gente se lo pase bien pero con un año de experiencia como se dice ahí sin especificar qué tipo de experiencia en participación es esa pues la verdad que es una licitación son 400.000 euros que realmente no obedecen a los planes estratégicos que existían en el proyecto y al diseño del proyecto entonces ahí es donde desde la perspectiva de la sostenibilidad y la participación es una licitación alarmante es una licitación que no concuerda con la historia del proyecto y que también tiene el riesgo de que encaje demasiado con algún perfil y que encaje demasiado con algún perfil que encima sea obediente otra vez modelo autoritario ese no es el proyecto Ecoáreas y esa es la preocupación y esa es lo que ha hecho que pues se firme un manifiesto y esa es lo que nos ha movilizado a la gente que estábamos pues viendo a ver bueno también vamos a ver lo que hacen ¿no? y evidentemente no aprobamos lo que hacen o sea lo que hacen no tienen nada que ver es un proyecto muy bonito de maquillaje pero señores esto se está convirtiendo en pan y circo y ese modelo sí que tiene años sí sí eso es algo que no y no ha parado todavía sigue sigue estando Matías por alusiones como si llevamos a una clase de universidad en vez de un profesor llevamos a un no sé cómo explicarlo a un animador alguien que lo que pretende es hacer un show pero no pretende enseñar a la población qué significa una ecoárea sí bueno yo yo comparto con Arturo mi admiración por la gente que trabaja en el ámbito de la dinamización social y de la facilitación de procesos sociales porque se ha demostrado que es absolutamente fundamental para ser capaces de implicar de involucrar a la sociedad en tomar decisiones que le atañen pero y el pero es muy importante como dice Arturo da la impresión de que desgraciadamente esto es muy frecuente el pliego de condiciones si uno lo lee por detrás ya aparece un retrato robot de a quien se pretende contratar y yo diría que ni siquiera en el ámbito de la de la gestión de procesos de participación se pretende contratar a gente realmente cualificada sino como bien decía Arturo a gente que sea dócil a gente que pueda de alguna manera hacer el paripé de que esto es participación pero no generar procesos realmente participativos y por supuesto falta todo lo demás faltan todas las demás dimensiones del conocimiento que es necesario integrar para que al final lo tengamos todo que necesitamos seguir profundizando en el conocimiento de los ecosistemas marinos seguir siendo capaces de evaluar los procesos de desarrollo socioeconómico sostenible seguir por supuesto también indagando sobre cómo mejorar la participación social todo esto es lo que tenemos que reunir y eso como bien decía Arturo lo que hace es solamente un perfil y además un perfil bajo para facilitar la manipulación de las personas que vayan a trabajar ahí no tiene nada que ver con lo que la participación genuina en estos proyectos proclama y creo que es otra de las caras y esto es importante del autoritarismo hace muchos años ya y Europa a cada rato nos da un tironcito de orejas en ese sentido pero de esos tirones que no duelen demasiado y por eso no llevan a que nos planteemos realmente la necesidad de cambiar sobre dos aspectos fundamentales una es la transparencia y otra es el tema de la rendición de cuentas la política se tiene que hacer con rendición de cuentas y rendir cuentas significa que no puede ser que un funcionario del nivel que sea se plantee y ahora para yo seguir controlando este garito que he montado me voy a hacer un procesito para contratar a fulano y a vengano que ya yo tengo predeterminado quienes son que la característica fundamental es que van a hacer lo que yo les diga que tienen que hacer esto es lo opuesto de esto que hablábamos de transparencia y rendición de cuentas con los fondos públicos es un tema que es demasiado frecuente nos acercamos a la hora de programa Arturo pero no me quiero no me quiero quitar la pregunta de decir por lo que está comentando Matías que lo más preocupante es que bien está hecho el presupuesto bien parece que los agentes dinamizadores van a estar pero me preocupa el contenido el contenido de lo que se le vaya a transmitir a la población social sobre lo que significa el proyecto Ecoárea supongo que a ustedes principalmente claro a nosotros nos preocupa mucho porque como como decía antes o sea nosotros somos aliados activos nosotros somos tan creyentes en el proyecto que lo echamos a caminar cuando nadie se había puesto a ello impusimos dinero de nuestro bolsillo impulsamos el modelo para sacarlo adelante entonces que es lo que pasa que ahora a mesa puesta lejos de al menos seguir la misma línea queremos pervertir algo que era innovador y que bueno accede a fondo precisamente por su discurso queremos convertir aquello en lo mismo que era antes eso sí bien maquillado con el discurso y ahí es donde yo quiero insistir en que el perfil de la participación no es un perfil exclusivo de ninguna titulación un abogado puede ser un facilitador de procesos increíble un ingeniero lo puede ser un biólogo un animador sociocultural por supuesto que sí cada uno tiene sus herramientas pero es que el problema de la participación es que al no estar reglada tenemos la suerte que ahora este año por primera vez el cabildo y la universidad han creado el experto universitario en participación ciudadana y gobernanza en el que hemos estado muy implicados y del que hemos sacado una asociación profesional para el impulso de la participación porque vemos que la participación es la nueva moda de esa etiqueta que queda bien para hacer lo que yo quiero le pasó a lo eco le pasó a lo sostenible y que nos está pasando en ecuáreas más de todos que cada vez es menos eco y menos de todos y ahí es donde nosotros estaremos para intentar buscar la coherencia e intentar que ese proyecto sea lo que tiene que ser y que el dinero público se invierta lo mejor posible y en ningún caso se cometa ninguna fechoría que aquí si quisiésemos hablar de fechorías yo puedo sacar un listado tremendo porque nosotros no nos vamos porque no estamos de acuerdo nos vamos porque vemos cosas que son graves y bueno pues no tengo que decir también que hace dos meses remití un escrito a la consejería hablando de responsabilidades penales en algunos casos y siempre con el mismo discurso señores vamos a ponernos a hablar para solucionar vamos a ponernos a hablar para solucionar y es el silencio por respuesta y ahí esa es la gran expresión del autoritarismo porque es muy fácil premiar a quien hace lo que yo quiero o sea la participación se demuestra con cómo gestiono a la gente que no está de acuerdo conmigo a lo mejor quizá perdona Arturo para ya un poco ya terminar toda esta cuestión es cuál sería la iniciativa de plataforma ciudadana para poder ejercer esa presión sobre la administración no sé si ya lo tienen pensado si está claro que de aquí saldrá una asociación que promueva la sostenibilidad en la gestión litoral eso es obvio pero es triste que esa no sea el propio proyecto de coáreas pero bueno si otra vez tenemos que bajar a la sociedad para reclamar o para hacer más fácil el trabajo de la administración pues se hará si ya lo hicimos una vez pues lo volveremos a repetir la pena es que ahora que se han conseguido los recursos en vez de trabajar en sintonía tengamos que trabajar en confrontación claro claro exactamente Matías no sé si quieres añadir alguna cosita más que se nos haya quedado en el tintero no no yo creo que este es el momento de la de crear un espacio asociativo para promover esto y y nada ahí ahí estaremos pues dando el callo cuando se nos reclame ¿no? así que no muy bien Arturo un placer compartir espacio y y ya sabes ahí estamos también para la tarea de y Germán muchas gracias por por este ratito parece que me han encantado tu forma de enfocar las cuestiones y las preguntas ¿no? y le he visto el hilo mientras escuchaba te escuchaba hacer las preguntas he visto el hilo de lo que pretendías obtener hasta el final y y y me lo he pasado muy bien en este en este ratito de comunicación espero 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 que la gente también se lo se lo pase bien y sobre todo lo que pretendemos es eso que tomen conciencia y se preocupen y se ocupen y cuiden del 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 litoral también porque está muy bien lo que hacemos como se dice sobre sobre mar o encima de la tierra pero es que lo que estamos haciendo encima de la tierra también afecta al espacio litoral y muchas veces muchísimos metros de profundidad y kilómetros de costa adentro o sea que ahí si tenemos un reto importante don Arturo Boira don en este caso don Matías González ha sido un inmenso placer tenerles con con nosotros por favor manténganos informados de esa plataforma ciudadana social para poder seguir presionando a a ese a ese bloque administrativo que no quiere que no quiere que todos participemos pero que está claro que tarde o temprano los efectos nos van a nos van a salpicar a todos y empleo el verbo adecuado salpicar un abrazo un abrazo a los dos y ya sabes ya saben estamos a disposición para cualquier cosa que necesiten muy bien gracias saludos bueno nos vemos en un próximo vídeo y les mantendremos informados de cualquier cosa que ocurra con este proyecto de micro áreas ecuarias porque la verdad es que no no gusta demasiado lo que está pasando y esperemos que mejore en un en un próximo vídeo que hagamos para seguirles informando lo que está pasando